Obedeciendo la voluntad de Dios, serie Jesucristo y la obediencia. Entonces, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta pregunta atormenta a muchos, inspira a otros y desespera a la mayoría. Pues, de la respuesta correcta a esta pregunta depende la vida misma. No solo en esta tierra, sino aún después de la muerte. Jesús dijo claramente, en muchas ocasiones y de maneras diferentes, que no son los que lo confiesan como Señor, ni los que profetizan, o hacen milagros, o echan fuera demonios, o hacen ritos religiosos, o buenas obras, entrarán al reino de los cielos. Sino los que hacen la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es de suprema importancia conocer cuál es la voluntad de Dios para poderla hacer. Pues, de esto depende que entremos o no al reino de Dios. Lo primero que tenemos que definir y entender con claridad es cuál es la voluntad de Dios. Lo segundo es entender cómo es la voluntad de Dios para poder distinguirla de la voluntad humana, de la carne, del mundo y del diablo. Lo tercero es saber cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios para poder comprobar y corroborar que la estamos haciendo. Jesucristo habló mucho acerca de la voluntad de Dios en dos ocasiones. Dijo, esta es la voluntad del Padre. En Juan 6.39 y 40, la primera tiene que ver con la obediencia de Jesús y la segunda con la nuestra. La voluntad del Padre para Jesús es que no se pierda ninguno de los que creen en Él y que los resucite en el día final. La voluntad del Padre para nosotros es que creamos en Jesús, lo cual implica conocer su palabra, tener sus mandamientos y guardarlos en nuestro corazón. Y por ahí es por donde debemos empezar para conocer la voluntad de Dios. leyendo, estudiando, conociendo y entendiendo los evangelios y el Apocalipsis, porque ahí están registradas las palabras y enseñanzas y hechos de Jesús. De ahí se deriva todo lo demás. Y, como veremos en esta lección, el Espíritu Santo define en seis ocasiones, más en el Nuevo Testamento, cuál es la voluntad de Dios con absoluta claridad, confirmando las palabras y enseñanzas de Jesús. Eso es lo que se conoce como la voluntad directa de Dios, pues no hay lugar a interpretaciones ni conjeturas, pues dice específicamente, la voluntad de Dios es. Primero que nada, debemos enfocarnos en ordenar nuestras vidas para que estemos haciendo estas siete cosas para tener la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Obviamente, ese solo es el principio. Y, partiendo de ahí, estaremos capacitados para hacer la voluntad ordenada de Dios, la voluntad de Dios deducida del contexto, la voluntad de Dios revelada personalmente y voluntad de Dios por medio de la conciencia, las cuales analizaremos detalladamente en esta lección. Como segundo paso, debemos entender cómo es la voluntad de Dios para poder distinguirla de todas las demás voluntades que se oponen, resisten y luchan contra la voluntad de Dios. El Espíritu Santo definió claramente en la Biblia, en Romanos 12.2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Estamos tan bombardeados por el mundo en los medios masivos de comunicación por donde el diablo vomita toda su ideología para robar, matar y destruir. Fíjense, que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y se han invertido las cosas. El Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no conformándonos a este mundo, es decir, no imitar sus conductas ni sus costumbres, sino más bien transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que implica dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Muchas cosas que antes de conocer a Cristo pensábamos que eran buenas, descubrimos que eran desagradables y abominables a Dios y hacer la voluntad de Dios consiste en arrepentirnos de eso, dejar de hacerlo y aprender a hacer lo que Dios manda en su palabra. Cuando dejamos de hacerlo malo y aprendemos a hacerlo bueno, descubrimos entonces que efectivamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El tercer paso entonces consiste en saber cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios para poder comprobar y corroborar que sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús enseñó que los que hacen la voluntad de Dios entran al reino de los cielos. El reino de los cielos de Dios se revela en la Escritura en dos planos. El presente que es en nuestra vida y el futuro después de la muerte. Romanos 14 y primera de Corintios 4 definen lo que es y no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, ni palabras, es decir, en cosas externas, entre ritos, en tradiciones humanas. El reino de Dios consiste en justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Segundo, hagámonos a nosotros mismos estas preguntas sencillas. ¿Todo lo que hago es correcto y honesto en el trabajo y mis relaciones? ¿Experimento la paz de Dios o vivo con miedo o intranquilidad? ¿Experimento el gozo de Dios o la tristeza y la depresión gobiernan mi vida? ¿Tengo victoria ante las tentaciones o vivo en debilidad recayendo una y otra vez en lo que sé que es malo? Si descubrimos que no somos honestos y el miedo, la tristeza y la debilidad controlan nuestras vidas, debemos entonces poner orden en nuestras vidas para ajustarlas a la voluntad de Dios y, cuando lo hagamos, experimentamos el gozo, la paz y el poder de Dios en nuestra vida y no necesitaremos ser deshonestos para vivir. Siempre se dice que la voluntad de Dios es la Biblia, pero no se especifica qué parte o por dónde empezar y esto ha causado mucha confusión y desánimo en quienes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Es de suprema importancia conocer la voluntad de Dios, pues si no la hacemos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, es necesario conocer cuál es y debemos ir obedeciendo de lo poco a lo mucho. Primero debemos empezar con la voluntad directa de Dios, que es donde la Biblia dice, la voluntad de Dios es... Después, debemos seguir con los mandamientos de la Biblia, y así sucesivamente. En esta lección aprenderemos cuál es la voluntad de Dios a partir de lo básico. Con esto se resuelve el conflicto de qué hacer si en la ley se prohíbe algo que se permite en la gracia y viceversa. Ajustándonos al orden establecido por Dios, sabremos con certeza cómo hacer su voluntad. Primer nivel de la voluntad directa de Dios La voluntad de Dios está claramente revelada en la Escritura, y es aquí donde debemos empezar a obedecer a Dios y examinar nuestras vidas. Pues si no obedecemos lo que está escrito, no podremos crecer espiritualmente. Aunque esto es lo más elemental de la voluntad de Dios, lamentablemente, son precisamente estos aspectos en los que la mayoría de los cristianos, sobre todo los líderes, fracasan y caen. Número 1. El que cree en Jesús tenga vida eterna. Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. La seguridad de la salvación es la voluntad directa de parte de Dios. Desafortunadamente, la mayoría empieza creyendo y amando a Jesús, pero son desviados a doctrinas diversas y extrañas y se apartan de la fe de Jesús y viven atemorizados y esclavos del pecado. Debemos creer en Jesús y permanecer en Él y en sus palabras, para ser de verdad discípulos de Jesús, libres del temor y del pecado. Número 2 Que nos apartemos de fornicación Primera de Tesalonicenses 4, 3 Es interesante que la segunda mención a la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver con el pecado sexual, acerca de lo cual Jesús nos advirtió fuertemente y el Espíritu redargulle en toda la Biblia. Y es el pecado más común en el que caen los líderes espirituales. La pureza sexual es lo más elemental en la obediencia, lo primero que debemos arreglar y, sin embargo, en lo que más fallan los cristianos. ¿Qué mandamientos de la Biblia debemos obedecer? En toda la Biblia hay más de mil doscientos mandamientos. Hay seiscientos trece en el Antiguo Testamento. Jesucristo dio doscientos sesenta mandamientos a sus discípulos y cuarenta mandamientos a los judíos y a otros en los evangelios. El Espíritu Santo dio trescientos mandamientos en el Nuevo Testamento. Eso da mil doscientos trece o puede ser más. ¿Cuál de todos esos mandamientos debemos obedecer? ¿O los debemos obedecer todos? ¿Con cuáles empezamos? Muchos enseñan que Jesús resumió todos los mandamientos en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero como ya habíamos visto en la lección anterior, si analizamos las tres ocasiones en que Jesús mencionó esos dos mandamientos, fue en respuesta a sus opositores, a sus enemigos, que lo estaban probando y tentando para ver si de verdad sabía lo que los rabinos judíos sabían de si era o no un verdadero rabino. Los judíos clasificaron los seiscientos trece mandamientos por orden de importancia, desde el más importante, el más grande, el principal, hacia abajo hasta el menor. Y definieron que el principal mandamiento de la ley era el de Deuteronomio, capítulo seis, versículo cinco. Amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo más importante era el de Levítico, diecinueve, dieciocho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, hago énfasis en esto porque Jesús no mandó estos dos mandamientos. Es muy interesante y notable que Jesús nunca mandó eso a sus discípulos en los evangelios, ni tampoco el Espíritu nos mandó a nosotros amar a Dios y amar al prójimo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Y en este nuevo pacto, la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones y ha sido escrita en nuestras mentes. No se nos ordena amar a Dios porque somos sus hijos. Hemos sido engendrados por Dios. Él es nuestro Padre. Y amar a Dios está en nuestra nueva naturaleza. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Y esa nueva criatura ama a Dios por instinto espiritual, por así decirlo. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron estas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente estableció allí en sus últimas palabras, en Mateo 28, 19 y 20, que debemos obedecer los mandamientos de Jesucristo. Todas las cosas que mandó guardar a sus discípulos. Aquí pudo haber dicho, ah, y no se olviden de guardar la ley y de celebrar las fiestas judías o del tabernáculo, o de un montón de cosas. Pero no lo hizo. Lo que significa que son los mandamientos de Jesús en los que nos debemos enfocar. Tristemente, muchos cristianos hoy viven confundidos, desorientados, guardando los mandamientos de la ley y de la gracia, guardando el sábado y guardando el domingo, celebrando las fiestas judías, algunos aprendiendo el idioma hebreo, porque sinceramente quieren hacer la voluntad de Dios, pero están sincera y terriblemente equivocados. Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. ¿Significa eso que podemos desechar la ley, tirar el Antiguo Testamento e ignorarlo? Absolutamente no. Pero nos lleva a la pregunta, ¿qué mandamientos de la ley debemos entonces obedecer y cuáles no? Ese asunto, ¿de qué mandamientos de la ley de esos 613? Porque amar a Dios ya no se nos manda, porque amamos a Dios porque somos sus hijos. Entonces, yo no le tengo que mandar a mis hijos que me amen, que me respeten, sí, pero que me amen no, porque la sangre tiene poder y por la sangre me aman, aunque no quieran. Amamos a Dios así. Pero de los mandamientos que quedan, de los 600 y pico, ¿cuáles debemos nosotros obedecer y cuáles no? Ese asunto se convirtió en un problema grave en los primeros años de la iglesia, pues había algunos que enseñaban que los cristianos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces, se convocó a una reunión en Hechos capítulo 15, léanlo con atención si es que tiene dudas respecto a esto. Y estaban allí los apóstoles, los ancianos, los hermanos, la iglesia. Y después de mucha discusión y debate, el Espíritu Santo reveló que de los 613 mandamientos de la ley, es necesario para nosotros, los no judíos, porque los judíos tienen que seguir guardándolos, eso es para ellos. Pero de esos 613, se nos imponen cuatro mandamientos del Antiguo Testamento. De acuerdo a Hechos 15, 28 al 29, son estos. Dice así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Eso tiene que ver con la idolatría. De sangre. Eso tiene que ver con el ocultismo. De muertos. Ahogado. Eso tiene que ver con el espiritismo. Y de fornicación, el pecado sexual. Por eso estamos en este punto de abstenernos de fornicación, de santificarnos. Estamos contestando esta pregunta que es vital. Y pues continúa. De las cuales cosas, si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Eso dice Hechos 15, 28 al 29. Entonces, resumiendo, debemos abstenernos, evitar a toda costa cuatro cosas. Idolatría, fornicación, ocultismo, y espiritismo. Por eso el peligro de participar en el Halloween y las tradiciones del Día de los Muertos. Porque tienen que ver no solo con idolatría, porque hay cosas sacrificadas a los ídolos, sino con el ocultismo. El ocultismo es el culto a Satanás y a los demonios. Y el espiritismo, que es el culto o la comunicación con los muertos. ¿Ven lo grave que es? Cada año en este país y en muchos otros se violan estos tres, estas tres cosas que son las que más daño hacen. Sin embargo, en cuanto a la fornicación, es el pecado más practicado, consentido y promovido por el mundo. Y de todos los pecados, es el que más graves consecuencias tiene. Por eso es que la primera cosa que el Espíritu Santo manda en el Nuevo Testamento respecto a la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. ¿Por qué insiste tanto en eso Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Porque la fornicación es el pecado más destructivo de todos. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser. Lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. Observe los versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Me lee la palabra normal para el miembro de un cuerpo físico. ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Megenoito. De ningún modo, que nunca suceda. Él dice, miren, ustedes son uno con Cristo. Ustedes son los miembros de Cristo. Cuando fueron salvos, fueron unidos a Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo. ¿No es cierto? Efesios 1, 22 y 23. 1 Corintios capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5. Todos fuimos hechos uno con Cristo en su cuerpo. Y si estamos cometiendo actos de pecado, estamos uniendo a Cristo a esa prostituta. El pecado sexual es nauseabundo. Es impensable que yo usara a Jesucristo en una relación sexual. Puede imaginarse si Cristo estuviera en la tierra acercándose a él y diciéndole, Señor, voy aquí a cometer adulterio. ¿Sería tan amable de venir conmigo y participar conmigo? Él diría, MacArthur, eso es blasfemo. Más vale que usted lo crea, pero no es más blasfemo que un cristiano cometa adulterio porque está arrastrando a Cristo en eso, ¿verdad? Usted es un miembro de Cristo. El sexo es una unión de dos convirtiéndose en uno. De esta manera, en la inmoralidad de un cristiano, hay más blasfemia vulgar de hacer a Cristo uno con ese pecado. El sexo no es solo biológico, no. Es espiritual. Es dos convirtiéndose en uno. Así es como Dios lo diseñó. Une a dos personas. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dijo, cuando hay dos personas solteras, si un hombre yace con una mujer, entonces se casa con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando el adulterio es cometido, eso es plataforma de divorcio. ¿Por qué? Porque han consumado una unión afuera del matrimonio. Dos volviéndose uno, no es solo biológico, conforme se integran dos personas en las partes más profundas de su ser. Y esa es la razón por la que Seth Lewis dice que lo que usted tiene es un vínculo espiritual eterno que va a ser disfrutado eternamente o soportado eternamente. Los corintios o cualquier cristiano que comete un acto de pecado sexual arrastra a Jesucristo en él. Pero observe lo que dice en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sí, es correcto. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando usted se une con una prostituta, usted se vuelve una carne con esa prostituta en el sentido más profundo de comunión de su ser. El acto sexual no es solo biológico, es la unión de dos personas en el sentido más íntimo, profundo. Cuando usted hace eso con una prostituta, usted ha realizado esa unión con esa prostituta. Cuando usted lo hace con alguien más, cuando usted lo hace con alguien afuera de su matrimonio, usted ha formado una unión con esa persona y si usted está unido a Jesucristo, usted lo ha arrastrado ahí. Versículo 17. Pero el que se une al Señor es que un espíritu es con él. Usted es uno con él. ¿Cómo usted podría llegar a arrastrarlo a él a eso? Siendo uno con él. El resultado, dice él en el versículo 18, huí de la fornicación, del pecado sexual. Sálgase de ahí. ¿Sabe usted cuál es la manera más inteligente de enfrentar el pecado sexual? Simplemente sálgase de ahí. Yo dije, usted no puede tener un problema si no está cerca. Como usted sabe, José fue un hombre inteligente. Él llegó ahí y la esposa de Potifar comenzó a buscarlo. José, eres lo máximo. José simplemente se dio cuenta de que había una manera de salir de esto. Él salió como un disparo. Ella se aferró a la túnica de él y fue lo único con lo que se quedó. Ella no estaba ahí. Dice usted, no, voy a enfrentarlo. Le voy a ganar la victoria. Eso es ridículo. Sálgase de ahí. Bueno, debo saber cómo es que el mundo vive. Tengo que saber cómo funcionan estas cosas y mostrar mi fuerza. Simplemente sálgase de ahí. En 2 Timoteo 2.22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sálgase de ahí. No se sienta y recibalo. Sálgase. Si usted está viendo algo que no es bueno, sálgase de ahí. Si usted está leyendo algo que no es bueno, simplemente tírelo. Si usted está en una situación que va en la dirección de hacer concesiones, lo siento, muévase, váyase. Y si usted es bueno, no van a entender. Bueno, ¿a quién le importa si entienden? Simplemente sálgase de ahí. Hay algunas soluciones simples, ¿no es cierto? No es complicado. Además, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahora es muy difícil entender lo que Pablo quiso decir porque realmente no lo explica. Pero lo que creo que él quiere decir es esto. Que mientras que la inmoralidad sexual no necesariamente es el peor pecado, es el más excepcional en sus consecuencias. Tiene una manera de destruir internamente un hombre y una mujer como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque de todos los pecados es el único pecado que es la unión espiritual de dos personas. Usted puede cometer otros pecados y esos otros pecados podrían ser superficiales. Podrían afectarlo a usted a cierto nivel. Pero el pecado de intimidad sexual con alguien más es la unión más profunda de dos personas y por lo tanto tiene una capacidad única de destruir un hombre al nivel de las raíces mismas de su ser. Y sabe una cosa, es mucho más destructivo que el alcohol, es mucho más destructivo que las drogas, es mucho más destructivo que el crimen. Es el pecado más profundo, penetrante que un hombre puede cometer porque lo une con otra persona en la vileza de ese pecado. Nunca olvidaré viendo una niña que se me acercó y tenía 16 años de edad y dijo que se quería matar. Ella no quería vivir un día más. Ella no se había visto en un espejo durante meses porque no podía tolerar ver su propia cara. Yo dije, ¿por qué? Ella dijo, porque estoy tan podrida de tantos actos de pecado sexual. Ella estaba destruida. Ella se veía como si tuviera 40 años de edad, simplemente destruida. Nunca olvidaré el gozo que tuve al guiarla a Jesucristo y lo primero que ella me dijo fue, por primera vez en años me siento limpia. Eso es gracia, gracias a Dios. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye a una persona en las raíces de su ser. Número 3. Dar gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5.18 Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El lenguaje del cielo es la alabanza, y el del infierno la queja avanza. Quien se queja y está amargado, está viviendo en pecado. Israel no entró en la tierra prometida porque, en vez de dar gracias, se quejó ante cada prueba. Debemos dar gracias en todo y por todo. Efesios 5.20 también lo dice. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Hacer el bien. Primera de Pedro 2.15 La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Hacer el bien es lo contrario a hacer el mal. En eso consiste la verdadera conversión a Cristo, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Número 5. Padecer por el Evangelio. Primera de Pedro 3.17 Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Es inevitable. Si no estamos padeciendo persecución o molestias por el Evangelio, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es una señal visible de quien obedece a Dios y quien no. Número 6. No vivir conforme a nuestros deseos. Primera de Pedro 4.2 No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Significa no salirnos siempre con la nuestra, no ganar todas las discusiones, no tener siempre la razón. Es negarnos a nosotros mismos y aprender a perder y ceder, dejar el egoísmo, renunciar al yo. Número 7. Que trabajemos. Efesios 6.5-6 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. El trabajo no es una consecuencia de la caída del hombre en el Edén, como la mayoría cree. Adán trabajaba antes de la caída. Es la voluntad de Dios y muchos creen que es algo carnal. Primera de Timoteo 5.7-8 y segunda de Tesalonicenses 3.7-10 demuestran esto. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Segundo nivel de la voluntad ordenada por Dios Este es el segundo nivel de la voluntad de Dios. En toda la Biblia hay más de 1200 mandamientos. Pero, ¿cuáles debemos obedecer? ¿Cuáles son primero? ¿Qué sucede cuando en la ley se manda una cosa y en la gracias lo contrario? De acuerdo a Dios, debemos darle prioridad a los de Jesucristo y del Espíritu por encima de los demás. Primero los mandamientos de Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesucristo dio 260 mandamientos a sus discípulos. Segundo los mandamientos del Espíritu Santo. Juan 16, 12 al 13 y Apocalipsis 2, 7. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hay 300 mandamientos del Espíritu en el Nuevo Testamento. Tercero, los mandamientos de la ley. Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, incluidos los 10 del monte Sinaí. Tercer nivel, la voluntad deducida del contexto. Primera de Corintios 2, 12 al 13. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. La Biblia no prohíbe explícitamente fumar y usar drogas. Sin embargo, analizando el contexto de un pasaje, se puede deducir que son pecado. De igual modo, se puede deducir todo lo demás. ¿Cómo podemos deducir si algo es la voluntad de Dios o no? A veces en la vida nos encontramos con situaciones y circunstancias que no están escritas explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no menciona ni el cigarro, ni las drogas, ni las computadoras, ni el internet o los celulares por mencionar algunas cosas. Tampoco nos dice que debemos estudiar o que nos debemos dedicar en específico o dónde debemos vivir o con quién nos debemos casar. Sin embargo, la Biblia sí contiene principios espirituales y verdades que nos sirven de guía para saber qué situaciones y circunstancias son la voluntad de Dios y cómo podemos conocer la voluntad de Dios personal para nuestra vida, para nuestras vidas. Ciertamente, la Biblia no menciona el tabaco, el cigarro y muchos llegaron a concluir en los años 60 que no era malo, que no era un pecado fumar y la mayoría de los rabinos, hasta judíos, ortodosos, hasta el día de hoy. Todos los rabinos en Israel, todos fuman, 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 fuman mucho. Por no mencionar los obispos, los sacerdotes católicos, algunos líderes evangélicos de ciertas denominaciones en particular, comenzaron a fumar y el cigarro se convirtió en un vicio para ellos y pensaban que no estaban en pecado y que no tenían nada malo que estaban haciendo. Pero sufrieron las consecuencias inevitables y en la década de los 90, la mayoría de esos líderes y obviamente sus seguidores contrajeron cáncer, enfisema pulmonar y demás enfermedades asociadas al consumo del tabaco, que ya está demostrado por la Organización Mundial de Salud como un producto que sí produce cáncer y se ha prohibido su consumo en lugares públicos y en muchos países solamente se vende con prescripción médica a quienes están bajo tratamiento para dejar de fumar. ¿Por qué el cigarro se convirtió en un problema muy grave de salud a nivel mundial y una de las principales causas de muerte? ¿Por qué tantos líderes espirituales y estudiosos de la Biblia no pudieron discernir que fumar era pecado y que traía graves consecuencias y simplemente se basaron en que, como la Biblia no dice nada acerca del cigarro, entonces no es malo? La razón es que no supieron deducir la voluntad de Dios basada en el contexto de lo que ya está escrito en 1 Corintios 3.16.17 nos dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claramente dice ahí que todo lo que daña nuestro cuerpo, daña a Dios. Al Espíritu Santo, por lo tanto, el cigarro es pecado y en contra de la voluntad de Dios porque daña el cuerpo. Otros aspectos es la comida. La principal causa de muerte a nivel mundial hoy es la cardiopatía isquémica, que es producida por los malos hábitos alimenticios y exceso de azúcares y alimentos procesados. ¿Comer es pecado entonces? Entonces, no, mientras no provoque un daño en la salud, no lo es. De ese modo podemos deducir muchas otras cosas, como las drogas, la pornografía y muchas otras cosas más. Respecto a la voluntad de Dios personal, es a través de la oración e íntima comunión con Dios que podemos ir descubriendo paso a paso qué debemos hacer en específico respecto a los estudios, el trabajo, el matrimonio, etc. Pues Dios sigue hablando a sus hijos y lo hace de muchas maneras. Cuarto nivel. La voluntad revelada personalmente. Hechos 9, 10 al 11. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor. Ve a la calle llamada derecha. A la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Es cuando el Espíritu Santo le ordena algo particular a alguien por medio de una revelación, palabra, sueño o versículo. Obviamente, tiene que estar en armonía con la Biblia y con Jesús. ¿Qué hacer con las cosas que no están ni prohibidas, ni promovidas por Dios? Hay muchas cosas en la vida que no están ni prohibidas, ni promovidas por Dios. Uno, un ejemplo de eso es, por ejemplo, ir al cine. ¿Ir al cine es pecado? Algunos dicen que sí. Algunos afirman eso así, con mucho ardor. Ir al cine es un pecado. O ir a un evento deportivo, ir a ver un partido de fútbol. O los espectáculos en los estadios, los conciertos musicales, por mencionar algunos. Había en tiempos de los primeros cristianos todo eso. Todo eso ha existido desde siempre. El cine, en ese tiempo, era el teatro al aire libre. Habían foros donde daban obras de teatro. Y eso fue antes de que viniera Cristo. Y mientras estaba Cristo y Pablo. Y durante todo el tiempo de la iglesia cristiana, durante todos los libros del Nuevo Testamento, en paralelo, habían todas esas cosas. Había teatro al aire libre. Habían eventos deportivos. Es más, Pablo menciona a los que corren en el estadio. Y habían espectáculos en los coliseos. El famoso coliseo de Roma. El coliseo romano. Que hoy en día sería como ir a ver un show. Como ir a ver una película en el cine. En el IMAX o algo así. Y Dios no mencionó nada. No hay ningún, ni siquiera algo que en el contexto se pueda deducir. No vayáis a esos espectáculos paganos en el coliseo. Que haya alguna prohibición acerca de eso. No la hay, no existe. Tampoco hay una prohibición. Entonces, la Biblia no menciona nada al respecto de eso y de muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver una lista de las principales cosas que causan conflicto en la conciencia entre los cristianos, sobre todo. No los prohíbe, pero tampoco los promueve. Esto es, tampoco los manda. No hay ningún lugar en toda la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, que prohíba ir al teatro o al coliseo. Que sería como hoy el ir al cine o a un show o a un partido de fútbol. Pero tampoco hay ningún versículo que diga vayan al coliseo o vayan al cine o vayan al estadio. ¿Qué debemos hacer al respecto? Este es un asunto en el que entra la conciencia de cada uno. Porque hay algunos para quienes ir a espectáculos así les es tropiezo. Hay algunos para quienes este asunto les es malo, les hace hacer cosas malas. Pero hay otros que no. Entonces, ¿es pecado o no es pecado? El asunto aquí es la conciencia. Pablo nos da algunos principios y dice todo mes lícito, hablando de las cosas que no están ni prohibidas ni promovidas. Ojo, ¿eh? Porque hay quienes usan el todo mes lícito para decir, pues yo robo, porque ahí dice la Biblia que todo mes lícito, ¿no? Entonces, todo mes lícito, sí dice, sí. Respecto a las cosas que no están prohibidas porque robar sí está prohibido, fornicar sí está prohibido. Eso está claro y fuera de la discusión en este asunto particular de la conciencia. Porque hay quienes pueden decir, pues para mí, pues no me acusa mi conciencia de que yo robo, porque le robo al rico o le robo al gobierno o le robo al que roba y creen que porque su conciencia no los acusa, pues eso está bien. Jaime siempre decía eso. Yo lo que hago es una obra de arte, falsifico documentos. Yo no le robo a la gente, le robo a los bancos. Y los bancos tienen seguro. Si yo le robo al banco, el seguro se los paga. Y el seguro, pues son unos rateros. Entonces, ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, decía Jaime. Y pues era su lógica. Y él pensaba que hasta estaba haciendo una obra buena porque con parte de lo que él, pues, robaba, ayudaba a orfanatorios y a los pobres, ¿no? Pero eso es malo, robar es malo. Por más que le pongas lógica, robar es malo y eso sí está prohibido. Aunque tu conciencia no te acuse, si está escrito es malo. Por eso dice, si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, no nos engañemos a eso. Pero concentrémonos en las cosas que no están prohibidas. Entonces, ahí es donde dice Pablo, todo me es lícito. Y entonces da algunos principios. Pero no todo me conviene. Pero no todo me edifica. Pero no me voy a dejar dominar por ninguna de estas tres cosas. Son tres cosas que nos debemos preguntar. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina? Porque el deporte como el fútbol, pues, no podemos decir que sea pecado, pero tampoco podemos decir que no. Yo conocí a un siervo de Dios, hoy un siervo de Dios, que perdió trabajo, familia, perdió todo, perdió todo el dinero que tenía. Lo perdió todo porque era aficionado a las chivas y por andar, pues, tras las chivas y a cualquier partido, hasta los entrenamientos iba. Perdió todo, dejó todo. Su vicio era las chivas. Si hubiera sido el América hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el fútbol se puede convertir en un pecado si te domina, si te esclaviza, si hace que dejes de cumplir con tus deberes o si te hace daño. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a eso? Es la conciencia de cada uno. Algunos, la música del mundo, la música que no tiene letra cristiana, les hace daño y les hace hacer, pues, cosas malas, pensar cosas malas y dicen que escuchar la música del radio del mundo es pecado. Pero hay otros a los que no, incluso cuando oyen música del mundo, le cambian la letra y se la dedican a Dios. Entonces, ¿quién de los dos está bien? Los dos están bien. El que para él es pecado escuchar música del mundo, pues que no la oiga. Y para el que no, pues que la oiga y que verifique, me edifica, me conviene, me domina o no. Lo mismo con la Navidad, con el Día de Reyes, con la celebración del Año Nuevo, con la celebración de los cumpleaños, con el bailar. Hay quienes dicen, bailar es, pues, pecado. Para unos sí, para otros no. Con ir al cine, con ir a un partido de fútbol. Yo escuché a un siervo de Dios muy, que yo admiro mucho que él no vio el mundial hace cuatro años porque dijo, es un pecado y los que ven el fútbol se van a ir al infierno. Yo nada más lo oí, yo respeto que para él sea pecado ver partidos de fútbol, pero para quienes no lo es, no nos debemos condenar. Entonces, si para ti es pecado algo que no está explícito en la Biblia, quédatelo para ti y no se lo impongas a otros. Y si para ti no lo es, no quieras convencer a los otros de que no lo es. Cada quien va a dar a Dios cuenta de su conciencia y eso es con lo que vamos a concluir esta enseñanza. Quinto nivel, la voluntad por medio de la conciencia. Romanos 2.15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto aplica a todo lo que no está ni prohibido ni promovido en la Biblia, como la música, días de fiesta y muchos otros asuntos. Cada quien debe obedecer su conciencia y no imponerla a otros. Romanos 14.1-23 nos muestra cómo ejercer nuestra fe de manera madura y equilibrada. Romanos 14.1-23 nos muestra cómo ejercer nuestra fe de manera de que no lo es. Romanos 14.1-23 nos muestra cómo ejercer nuestra fe de manera de que no lo es. Gracias.